mira qué monería no me digáis que no me han quedado chulas en cada una he puesto distintas clases de suculentas cada maceta de un color distinto y las mariposas ya que no las tenemos por aquí las he puesto en las macetas de colores mira qué chulas están el gratopetalum mira qué bonito ha quedado el calanchoe perdiz le he puesto también hay un sedum burrito esta me encanta vamos por el otro lado llevo toda la mañana plantando las plantitas a ver si tengo suerte y las vendo por eso me han quedado buenísimas a que sí este el jade monedita con su mariposa van en rosita celeste lila verde amarilla blanca bueno pues espero que os guste el trabajito mío de hoy si escucháis algo de fondo es que es la hora del almuerzo y estoy ahí haciendo la comida antes de que llegue mi hija del instituto bueno pues con esta mariposa que me dais envidia cada vez que en vuestros vídeos salen mariposas digo pues yo tengo que poner mariposas mis plantas y con esto me despido y con esto me despido y con esto me despido